En la romana no use capucha, si usted usa una capucha, si está lloviendo, si usa una gorra o usa un tapabocas o un lente, usted está preso. Miren ustedes como ahora se ha prohibido todas estas cosas y el coronel de la policía de la romana explica el por qué. El coronel Fabián, la situación que vemos una persona detenida con unos abrigos, ¿qué es lo que está pasando? Las personas que están utilizando los abrigos, en la hora de quien vive horas pico y horas nocturnas, se están dedicando a hacer despojos a las damas y a las ciudadanas asaltándolos, despojando sus petras, llamas celulares, monedero, dinero, están asaltándolos con sus petras y hay mucha queja. Son 5 y 6 damas que van a presentar denuncias sobre esa situación. Entonces hay que ponerle costo a esto, porque no vamos a estar en la calle de la romana, un pueblo pagando su impuesto para que la policía de la protección no hace dejadero con el error que nos cumple cumplir. ¿Cuántas personas fueron detenidas con esos abrigos a las 12 del día? 11. ¿Qué alegan ellos? Uno dice que son cobradores, se va a discernir y evaluar la situación. Los que califiquen, que justifiquen su carnet, serán despachados. Los que no justifiquen, serán evaluados por los superiores máximos nuestros. ¿No se recuperó ningún tipo de alma ni nada? Hasta el momento no. Muchas gracias, coronel. Gracias, coronel.